Por no pagarles la cuota, sicarios dieron muerte al hijo del propietario de un minisúper y a su carnicero en la colonia Independencia 2. Según la policía, cerca de las 3 de la tarde un par de pistoleros irrumpió en el negocio llamado Supermax ubicado en la calle Presa de la Amistad y Presa de la Angostura. Al entrar, encontraron al encargado de nombre Juan Francisco Morales Robles y al carnicero Joel Hernández, a quienes le dispararon con armas largas. Vecinos que escucharon el estruendo de las balas llamaron al número de emergencia, pero a la llegada de los cuerpos de auxilio, las víctimas ya habían fallecido. Se dijo que el negocio tenía más de 15 años de funcionar y que sus dueños siempre se caracterizaron por ser muy amables. Sin embargo, fueron amenazados por hombres armados para que les dieran el cobro de piso, que aparentemente estuvieron pagando por varios meses. Con información de Joel González, Diario TV.